Jason Gutiérrez, William Aranjo, Diego Colorado y Juan Carlos Cardona correrán en Estados Unidos y después irán a Rotterdam al maratón. Juan Carlos, ¿qué busca específicamente en el maratón de Rotterdam? Bueno, vamos todos los compañeros del equipo atletas con Podervengir con un objetivo que el equipo siempre ha tenido y es mejorar nuestras marcas de maratón y una de ellas es tratar de hacer el récord nacional de esta distancia. Diego, ¿por qué Rotterdam y no Boston pensando en la marca hacia los Juegos Olímpicos? Bueno, se escogió Rotterdam porque, como ya digo, a Carlos, vamos a buscar la marca nacional y en Boston no nos la hablaban hacia la marca nacional, únicamente hablaban la marca de los Juegos Olímpicos. Ok. William, ¿cómo está en este momento deportivamente que después del maratón de Hard Rock Maratón no corrió tanto en el país y empezó un nuevo proceso de preparación? Ya, pues este año me he encontrado con una mejor sensación. Vengo trabajando desde el primero de enero, ya he hecho algunas competencias. Y la idea es buscar el medio maratón de Estados Unidos en Virginia para terminar de pulir un poco lo que va a ser el maratón de Rotterdam. Jason, después de haber logrado un 2-3 el año pasado en Los Ángeles, ¿considera que está listo para esta última oportunidad que se le brinda en Rotterdam? Sí, por supuesto, esa es la mentalidad. Esperamos de que en Rotterdam todo salga a pie de la letra y no descartamos una marca nacional y estamos trabajando con mucha convicción para llegar allá. ¿Si los pusieran a escoger entre marca nacional y clasificación a Juegos Olímpicos? Más dos. Marca nacional. Griteme. Por venir. Por venir. Por venir. Por venir.